Hay un grupo que se llama Chileno Chino, entonces fuimos un grupo de amistad a ver lo que ellos nos mostraron allá. Por ejemplo, tuvimos reuniones con las universidades, y curiosamente en esa universidad, en Chiang Kai, había tres alumnos chilenos que estaban en intercambio, o sea que fue muy bonito, y eso se está hoy día fomentando para que vayan más alumnos chilenos a estudiar a China. Me decían que antes no había competencia, prácticamente nos nombraban a Deo. Hoy día es tremendamente competitivo porque la universidad en Chiang Kai es una de las mejores universidades de China. Entonces se la pelean los chiquillos para ir a hacer su doctorado, ir a terminar algún máster, o lo que ellos más o menos a lo que van. Así que fue una experiencia muy enriquecedora, y sobre todo tan contentos estos chiquillos, que eran dos hombres y una mujer, tan contentos de haber tenido esa oportunidad que se les dio de haber hecho este intercambio en la Universidad Católica y en la Universidad de Shangai. Así que fue una bonita experiencia. Ahí vimos un intercambio que a futuro se tiene que ir incrementando. En Beijing tuvimos también una parte que es muy interesante para nosotros, que fue ir a ver el pabellón chileno, donde llegan todos los productos chilenos para ser comercializados. Estamos hablando de 2.600 metros cuadrados. Eso es un tremendo pabellón. Ahí tuvimos la suerte de ver los piscos, los vinos, pequeños emprendedores de pymes, desde cochayullos secos para vender. O sea, miles de cosas que nosotros en Chile no lo habíamos visto. Chocolates con un 80% de cacao, que aquí no lo venden porque sería demasiado caro. O sea, ese intercambio comercial es muy bonito. Después, relaciones exteriores. China, lo recibieron en el Ministerio. Bueno, para tener una proporción, el Ministerio es una cosa más grande que el Congreso. Todas esas proporciones son 1.300 millones de personas. Ahí quiero que se viva el intercambio comercial. Ellos están muy interesados en la fruta, en los salmones, en los vinos. Eso les interesa mucho, mucho a ellos para poder tener una buena cobertura con Chile y tener los productos chilenos en los tiempos que ellos necesitan. Así que eso es importante. Sobre todo, la cereza. Y la cereza colorada. Yo les preguntaba, ¿por qué la colorada y no la blanca son iguales? No, no les gusta el color. Mira el capricio, ¿me entiendes? No les gusta el color. Bueno, cada uno compra lo que le gusta. Y también estuvimos a ver con el ministro, con el segundo vicepresidente, que ellos nos dijeron lo mismo, también se tocó, ahí se tocó el tema migratorio. ¿Qué es lo que es el tema migratorio? Tenemos que tener las condiciones para que los chilenos puedan ir más expeditamente a China. De ahí les quiero contar una anécdota. Nosotros les contábamos que en Chile teníamos gran movilidad con los fines de semana largo, que se habían movido más o menos 300.000 autos de Santiago hacia el centro, al sur del país, hacia la costa. Y él nos dice, sí, aquí también se produce esa movilidad en los fines de semana largo. Recién hace dos fines de semana atrás hubo 5 días feriados, 4 días feriados, y hubo un intercambio, un movimiento de 200 millones de chinos. 200 millones. Se trasladaron de un punto a otro al país. Para que tú veas las proporciones del país. Entonces estos viajes, ¿qué es lo que tú pasas? Si tú llegas a tener un mercado cautivo con China, en lo que estamos hablando, en salmones, en frutas, en cualquier producto, tienes el poder adquisitivo más grande del mundo. 1.400 millones de habitantes. O sea, lo que se fue a hacer fue a profundizar la amistad y el intercambio comercial con los chinos. Entonces ahora nosotros ya tenemos que hacer un informe para mostrar las diferentes partes que nos pidieron ellos que fuera. Sobre todo les interesa mucho el tema exportador. El pabellón chileno, chino, llega, por decirte, miles de cosas. Pero tú vas como ciudadano. Oiga, yo quiero comprar dos botellas de vino o tres botellas de pisco. No señor, aquí se vende al por mayor. Entonces se pierde mucho de vender algún menudeo que también la gente que no tiene mayores recursos, o las grandes cadenas, que ellos también tengan la oportunidad de poder entrar, de adquirir productos chilenos, más decir, como almacén, puede ser dos botellas, una botella, lo que sea. Así que, bien. También me llamó mucho la atención una cosa que no había visto aquí en Chile. Vimos, eso creo que es de la Serena, una cerveza de cactus. No la habíamos visto, yo no la había tenido oportunidad de verla. La vimos allá, no la probamos porque no se prueban esos productos. Pero bueno, yo creo que fue un intercambio interesante, un intercambio fluido. Y sobre todo yo recomiendo que vayan a China. China realmente es un país interesantísimo. No es un papel botado, la gente es ordenada, de una seguridad absoluta en todas partes. Y creo que, voy a decir algo a lo mejor que nos va a gustar mucho, pero vamos a tener que preparar el mundo para trabajar por China. Porque ellos van a comprar, están comprando todo lo que es productos brutos. Por ejemplo, el cobre. Después lo devuelven, hecho cañería, hecho alambre, hecho lo que sea. Ahora, por ejemplo, litio. Van a comprar miles de toneladas de litio y van a mandar después, ¿cómo llegan? En batería. O sea, ellos son los grandes compradores de los productos en bruto de los países. Y después lo devuelven elaborado. Madera, metales, todo lo que tú quieras. Así que yo creo que China es un tremendo país. Y me alegra tremendamente haber tenido la oportunidad que me dio el gobierno chino, de haber ido esta vez, a ver más interiormente lo que es el sistema chino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer con ciudades importantes o alguna comarca como hay, no con toda la provincia. Si fuese toda la provincia, mejor. O sea, no podríamos producir todo lo que produce Chile. Para una sola provincia de ellos, ¿me entiendes tú? Pero es realmente interesante. Tenemos solamente un cónsul en China, un embajador y un cónsul. Eso es prácticamente imposible que un cónsul cubra todo China. Por lo tanto, en otras ciudades importantes que tienen más chiquititas de 10 millones de editantes, las chicas, 10 millones, 7 millones, 8 millones, también podamos tener algún cónsul chileno para poder aumentar el intercambio, no solamente en Beijing y en Shanghái. Que hay que se distribuya, no. Que esté más o menos esparcido en las comunas más grandes. Le interesan mucho los telescopios chilenos. Venir de ellos, van a ser uno de los grandes compradores de horas para poder observar el universo, ¿me entiendes tú? Eso es absolutamente así. La ruta de la SEA, es lo que te decía yo, son las rutas que ellos quieren para ir comprando y construyendo. Por ejemplo, ahora venían a ver un par de puentes y un par de caminos en Chile. Ahora, ¿cuál es la ventaja que ellos pueden hacer? Una sola. No van a quebrar. Me explico. No vamos a tener ese problema. Si ellos van a tomar la condena de hacer 10 puentes, los van a terminar porque tienen los recursos. Hacer un camino, lo van a hacer. Y ojo, en un tiempo récord, porque ellos son realmente especializados. Tienen esto. Tú vas a Shanghái que tiene ríos por todas partes y dices, oiga, ¿hay dos puentes? Sí, claro, pero pasamos por túneles. O sea, adaptan todo a lo mejor, la mejor tecnología para no hacer tacos, porque son miles y miles de vehículos. Miles, millones. Entonces, esas cosas hay que copiarlas y aprovechar esas tecnologías que tiene China, que la está poniendo hoy día, felizmente, a disposición del mundo. Y otra cosa, ellos están cambiando. Antes ellos decían, por decirte, no quiero ser despectivos, oiga, este lápiz, este lápiz es, por decirte, europeo. Oh, qué bueno, lo vamos a comprar. Este lápiz, chino, no, chino, no. No, hasta luego, no sirve. Hoy día ellos están en tecnología y en calidad. Por lo tanto, ellos dicen que en poco tiempo más la gente va a decir, ¿Chino? Sí. Ah, ¿este es de Europa? No. O sea, ellos están poniéndole todas las cartas a superar la tecnología y la calidad de Occidente.